Música No se te pide que veta y apenas veta el mapa te pone a bailar Si, si, dale Estoy re mal sentado Salió uno medio contigo Si, me pegó todos los tiros, tipo, no me robó uno ¿Uno ves, Juan? Ay, no me salió lo que haces Me pegó cuatro tiros No sé Si, 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 en la boca Pasó, van, van, van Murió, murió, murió Forre, 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 esto no Arriba, arriba, arriba No, no tenía balas Acá hay dupla, acá hay dupla, por favor No, nos matamos dos ciegos de regalo No me cargué a uno, igual lo vi yo Dex, dex Pueden salir medio Clash arriba de liga Tenemos Q, ropa de medio ropa Una B, una B Una B, una B, una B Una B, una B, una B, una B Que no se mande, que no se mande, que no se mande Se mandó, se mandó, se mandó Ya se mandó, amigo Ojo ha marcado, ojo ha marcado Si, se va, a la B Cuidado, maldita No la cante Está forre, está forre Dale, peleale Dale, amigo, peleale, tiene de acá Que cagón Tiene de acá, bolita Toma, mira, yo guacho No cagón No tiene ni la bomba, amigo Ahí está, papá Ahí, colte en L, colte en L Me la vas a tener que rapear, grande Mira, yo cada vez que te tengo que rapear, te voy a decir Así te queda grabado Dale Tiro con el botón Es una mira nefasta, Luka Se me va a dar un mincer cuando la copié ¿Eso es para allá? No, no, tiene una escena Parece que Voy a hacer medio Dale, dale Dos más, dos más, dos más Me leo, me leo, me leo Me leo, me leo, me leo Obvio Esquina, 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 esquina El otro... ¿Qué onda con este que no para de sobrar? Watson No pasa nada, no pasa nada Para que veas Para que veas con esto de recibir No va No No No, ahí está muy oscuro No, está bien Igual mira hasta que estaba, estaba bien Ponete la foto en la cara, Juan Dios mío, así Es lo que es, ¿no? No, no, no Si sigo, no veo nada, pudo salir una de la tienda ¿Qué plasea como un loco medio? ¿Plasea no me da? No, clavecina Ojo, clavea me da No, no Estoy lleno de la tienda No, 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 no No, no, no No, no No, no Tetris, Tetris, Tetris Me moquearon banco, creo Tetris, Tetris Está solo Ah, el por abajo Está Tetris cerrado del izquierdo Abajo, abajo Estupido Estupido Estoy de esa caverna, ese tipo ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Tiro una, toma gordo No, no, la gordo que tengo Igual el gordo da una ronda, eh Me comió media luna al gordo Pero Porque él nunca le estaba haciendo a él No, no Seguro Pueden salir en medio No, vos tenes que atender Me foquí como un tibolo mío No veo nada, no veo nada Tengo P medio tengo que él No, no, volví Tuve que haber rata Estoy mojo No se lo marco Te miro palacio Mi FB va arriba, uno B con Aca Me dio palacio Uno B con Aca Puede estar banos, con cuidado Puede estar piqueando a Ted A ver, clavo a la segunda ventana Uy, si me la vea Rato no hay nada No hay nada Ven a palacio Ahí no lo ve Está al medio Ahora no está Ahí no lo veo Voy a mosquear y agarrar esta bella Ahí no, no se donde está papá Estoy laido, estoy laido Si, pega pa Estoy mirando, equipe No se, no se, estoy disparando por disparar la mo Debería estar best Si, no Yo estoy para morirme y cantarlo Yo estoy parado arriba de FB Si sale y me mete Ferrari, nada de gracia No, si es con Etox Están blancas escondido todavía No se, no es un modo ligo En la anterior no es lo mismo En el estado Al liga, boludo, queda Mata uno y va para adelante Después de estar veinte minutos escondido Che, no Yo hemos mosqueado liga rox Que voy a quedarme en liga básicamente No tengo lata No tengo lata Le tiré al liga ¿Esto te lo hiciste? Soy buen tipo Pueden salir Pueden salir para arriba de L Mirame L Mirame L No salieron, no salieron No salieron, no salieron Estoy yendo a B Volvete Marcos si te morís eh Se murieron, la perdimos Se miró lo que pasa a la izquierda Dale Pasó uno, murió Me pongo la mitad de Z Estoy yendo a Z Me abro, me abro de una No salieron Pueden salir No, boludo. Qué Shotada Shotada Ve Eh, yo tiré las monjas Eh, salto dele Salto dele Salto dele Bueno, boludo No nos desesperemos Boludo No, no... Yo tengo que llegar a... Uy, le salte, le mato dos aca Pipe otro Un Etox es un pejo Pelotudo La ha cañado Te loco al bot y un arma para atras, no? No, no hay un pelotudo aca Uno en rata, amigo, uno en rata Chupa pibos Uno TT, uno TT Va será, va será Cadarna Cadarna Pipe Un Etox Ahí está deprimido el corto Palacio defa Tele, mierda Comiendo triple E Te los mato, te los mato eso Me comió pa Ahí pasa que el otro, está jugando la final Me tiró una one, me tiró una one way Me da lifestyle pelotudo Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Tengo Tengo una smoo y una detto, papá Cuidado ahí con un cavernicolas en un toque La tiro, hay un novato ahi Uno palacio Se tiro palacio, mirá el TEPBOT ¿Que hace este pubero? No la perdamos, no la perdamos que ahi me abro caverna Lo parto Arriba, me arriba Se tiro liga, se tiro liga Piqueando liga Lo parto 1, 4, 3, 2, 1 Choco de cine yo No esta liga, no esta liga No lo vi No esta liga Que el fracasado es el loco bolido No me entiendo bolido Yo no puedo jugar con un compañero que no se entiende conmigo Che, lo llamo todo rata Lo decías amigo Si, dale Nada mal de vehículo Vamos por esta arma Te sigo uno solo rox Yo no llego allá amigo ¿Que llegas? No, no para ganar Caminá, caminá, caminá Caminando? Nada, nada Bueno, vayan para medio Caverno o medio Están liga también eh Estoy en distanciamiento social Marcos Mirando acá nos tenemos que matar Uno cavernícola, brud Lo tengo Esquina Y se ha ruido, no importa Marco Y uno terror, uno terror rock, lo escuchale Tiene una, viene una creo Si, si, son mal lazos Ay, jungla 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 Estos son re virgos Jungla Marx eh No, no es un virgen ese Volvió, volvió Supérame Va cerado, va cerado, va cerado No, no, no pueden venir No, no, jungla la mitad Jungla jungla, 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 jungla Jungla, jungla, jungla de mano Agarra gordo otro Tetris, Tetris No, el gordo está perdido Pero paren de hablar, armogólicos Ya sé que hay uno que agarra Dené arma, dené arma Eh, jungla Ganó el niño Ganó para allá Eh, está jugando en serio No se, no se, no se acuerdan que tiene que jugar de CT Los hijos de putas de estas Ya, tranquilo, boluda La maldita Lo hice Llevado orichito Es ROOOOOX Tiene cansado, R walls No se rompen eco Pero toda la ronda sale Se abrió uno medio con AP ¿Te habías pedido? Ya, si, si Ya está, ya está Ya está, ya está Se quieren golpear creo No deberían poder pasar el igual, ¿o no? ¿Santan a Liga? Ah, sí Moquearon a Liga igual, ¿eh? Andá si querés marco ¡Joder mío, estos pibes! Andá, 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 andá Estén moqueados, uh, más o menos. ¿Pueden 3 Liga? Si, pueden hacer lo que quieran Yo ya me morí. ¡Se pegó a la MOV! ¡Uno Liga! Debería haber 2 Liga Cartel, cartel. Están defaulteando, si están... Son unos pelotudos. A ver, siña, pasó la MOV Acá... No, 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 no Ahí volvió aquí Estúpido La ganó, la ganó, la ganó La ganó, la ganó La ganó Viste marco, boludo Tu compañero, boludo, sos vos el pedazo de solete Entonces ahí Amigo, si hoy te lo viste a mi compañero en la ropa esa Un botón de espalda que nos fue en la mano No voy a sacar una LVP ahora, boludo, que bien Amigo, anda a Buda si querés, boludo, querés tener un poco de kill, boludo, que no podés No podés, boludo, en beta Parece que el problema está ahí va Parece que me quedo banco y le rompo la B en la boca Me quedo, me quedo, palacio Ah, no, no, no Palacio Palacio 1, salió, murió No solo, no solo Caberna 1 Medio, medio, medio Palacio En estos tipos, boludo No veo, no veo Más caverna Hay uno palacio, ¿no? Bien, papá Palacio murió Qué buenos movimientos Si Si Yo moqueé igual la de La de triple, eh, la moqueo ya Ah, moqueé todo Si, si, si No, me mueve por ahí, boludo Una gacela era Voy a tirar el flash medio, capaz, eh Prega, grande, que la tire Vale Te veo rata Te moqueo, Pipes Ah, lo corrió, lo corrió, lo corrió, lo corrió Pasó Miro arriba de Tetris, eh Prega, uno solo, uno solo Prega, uno solo, uno solo Prega, uno solo, el choto Tala, 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 compa Me boli, beta No te mueran Ve, llegando uno, ve llegando uno Llegando beta Prega, la montana Todos, todos, todos MAD, 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 MAD Toma, amigo, arred todo Toma, amigo, arred todo Vamo, ban Forex, forex, forex Def a uno Forex, forex, topado De fall, defaul, defaul Defaul, defaul, defaul Tala 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 No, no, es que a veces Cuando vengo, boludeando Flasheá, flasheá Flasheé en mi DM A ver Scout a ver Nos mató con el scout, amigo ¿Qué onda, guacho? ¿Aca se pudre o no? Están todos escouteados, amigo No salió nadie mismo Quiero un corte y no salió nadie ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué? ¿Pasó 7-1? Si Pasó 7-1 ¿Pasó 7-a? Ya, stolemido ¡Ya! Está marcado No estoy tilteado, estoy suelo tilteado Uy, me gusta, me gusta, me gusta ¿Tienes una pausa? No, bueno, a ver Bueno, una pausa como para ver una burla Ah, nos llegamos Nos llegamos, que elástico Bueno, marco un poquito Si ¿Sario shisteando o no? Agachado Adelante de la pared, es el peor pick ¿Que esto hizo? Si, soltá Luca, soltá Luca Vale Rata, rata mrio Vamos, vamos, vamos Jungla, jungla, jungla Jungla Pasé Liga, me muri LIGA POR FAVOR Juan dale Te plante para vos 2 L ¿Uno para mi? Si, chao, late para L Marcos Tenes que matar uno, que no te mate Wats por favor Mata a todos, son malisimos Que crees? Maté los dos de me, no fue pero me toque que roten ve Ya rotaron todo, estaban dos ratas Que malos que son Que tarde, maté una rata y maté una tapete Que paja morir plantando No hay peor sensacion que morir plantando No hay peor sensacion que morir plantando Sabiendo que esas rondas Las ganan pa Que paja llevar la bomba boludo, manga de putos Ay dios boludo A ver piqueo, piqueo el dispositivo Porque aca les pesa boludo Raza Esta caverna tomado Seguro esta arriba Yo le marco, yo le marco a ver si toma el movimiento Estoy mirando L Liga, liga, liga uno Para mi es para A La teca es para A Lo mato, lo mato, me subo un mal 2-3 palas L, L Vamos canario, es ahora Toma B1 acá Vamos, ahorita hay un doble, dale Doble piqui Terminada en la... Planto CT, eh, planto CT Tete nada, tete nada Tete nada, wey Esta mosqui o no Busco atras Una buga Ah, los dos Yo tengo Tetris pasaje a Raza Siple Jajaja Ichi chulo avizame eh Yo pido si queres Un triple a cuarto Un triple a cuarto Uhhh malo mail Uhhhh La pique, la pique YAN Uy que rico Derecha, derecha Lo parto, lo parto, dejalo. Son rusata. Hordo, te das rey drogo. Amigo, te lo juro. Se metió Moku. Yo estoy mirando las costas, boludo. Algún boludo, no puedo decir nada. Maté al dele. Foré, Foré, Foré. Ramita tobe. Esta mierda. Veo el site, nada. Este 1 me mató. Este combo a papá. Puedes venir B. Yo estoy clavando. Comelo maldito, que no piqué el acá. El, 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 el. Falto a Liga. Bien, bien. Boluda, niuda. Mirá este Byter de mierda. Está ahí, está ahí. Me puede estar cerca, pelotudo. La perdieron, ya la perdieron. Es un virgen. Quiero comer, amigo, no me jodás. Se metió al Spawn, se metió para el Spawn. Se metió para el Spawn, se metió para el Spawn, se metió para el Spawn, se metió para el Spawn. Amigo, estoy seguro que va jungla, eh. Mata a Youtube, mi brother. Confía en tu plan. Ya, te fakeó la camp, boludo. Buenísimo. Es un pelotón. No, no, pero te gana el shock. Que boludo, jugás en nueve zetas. Nueve zetas jugás, boludo. Se te abre shock, te parte, boludo. La baitea y la gana. Porque suena horrible. Callate, me matan platanos siempre, burro de mierda. Vení, los tengo que ver a ustedes. Jugar con unos burros, boludo. Los cochesos. Arroz, cansado de verlos perder rondas, boludo. Cerca, cerca de Cagorna, cerca. A Pau y flasheó. Yo flasheó otra, flasheó una. Ay, se cagaron todos, boludo. No, no, está arriba, está arriba. Fue, 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 fue a bordo. A bordo, a bordo está arriba. Cagorna, toma saltando, man. LL1. Bueno, ahorrate el saltando, boludo. No me interesa esa info. De foul, de foul. Dale, dale, horrible. Dale, dale, dale. No, 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 no. ¡Qué son estos chicos! Eh, denle la peluca, boludo, ese es malísimo. Boludo, denle, denle unos positivos al principio, boludo. A vos te pasa eso, Marcos. Pensá, a comer gordo, empiezan a no matar. Chao, boludo. Se caen. ¿Qué es verdad, eh? Sí. Uno tira la de comer, el otro labrino. Pero se caen, realmente se caen. ¡Ay, no veo! No veo nada. Llega, lea. Uy, estoy encogido a Roxy. Ah. Watch, lo tiene de hijo. Casato. Buah, Juan. No sé. Triple, triple. ¿Quieren traer en medio? Tienen que tirar buena flash. No puedo hacer lente y llevármela. Ah, es para mí. Falta el humo, falta el humo. Cómo la moca bien. Lo tenemos. Lo tiene, lo tiene. Gordo, gordo. Voy a jugar una cogida rata. Tranquilo, gordo. El último tipo. You turn up the molotov and flash, ¿ok? Flash, flash, go, 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 go. No, te pegó. Van, van creo, van. Puede ser van. Ele, ele, ele. El mío, Angolo, mató a todos. Maldito Ferrari. Ele, ele, ele. El otro es del LA. Ah, la TFB que tiré. Ya, TFB. Descoloqué la round. En un segundo. Dame, yo creí que había matado a lo de. No, no, no. No sabe cómo lo puse, eh. Está muy explosivo. No sabe cómo lo puse. Oye, acá hay uno o el otro? No, no fue esto, Marco. Mirame, mirá. ¿A dónde está el otro? Ah, en el otro. Paco. Agarro la arma. A ver si se me abrió medio agachadito. Lo explote, pobre. Es un buen promedio. Es un buen promedio. Es un buen promedio. Sí, sí. Yo voy a matar al boludo. Que sale saltando a caverna. Me dijiste, a ver. Mira, a mí me tomás saltando. Mira. Estás echándote bien, chaleo. Dale, dale, con AP, dale, con AP. Ya, hostia. Mat. Papá. Cula. Cula con AP saltando. Yadena, adena. Yadena, adena. Yadena, adena. Ahí, 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 arriba. Ahí, 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 arriba. Con la vista, Rox. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Lo mataste con miedo. Dale. Eh? Bajo, bajo, bajo. Es un buen. Jajaja. Viste lo que dice? Le tiró una jungla. Maldito un colo. Maldito un colo. Es este el mouse, papá. Es este el mouse, papá. Me volvió el mouse. Bueno, tico. Qué buen mouse es este, eh? Estamos Nazis, eh? Hasta que se jugue. No sé. Yo me parece que me voy de unas ratas a... No. Sí, este va a rullar. Pero le meto un sauceazo, me parece. Uy, amigo, metí todos los unipalacios. Caballina. Caballina, caballina. Caballina, caballina. Caballina, caballina. Caballina, caballina. Después jungla, después jungla. No, ya está la ganamos. Bueno, todavía jungla deep. No hay nadie. Sí, CT, CT. Ni boluda. Maté, maté, maté a los dos. Ojo, que queda P... Ah, Pigo no. Tiene que dar bien, le pongo una. Pues esto es uno. Ah... El es mío, el es mío, el es mío, chaval. Cuesta rata, como. Ah, era... Llega, Llega. Llega, Llega, Llega. Flasión, flasión, flasión. Toma de nuevo. Cuálte a mí. ¿Qué tipo de cuando te entra más comida, pelot? Tengo un plan medio, Marco. ¿Ya te la comiste? Para mí no la disfrutaste mucho. No, no. Todavía no. Me queda. No, pero nada. No, por favor. No, no. No, el es mío, el es mío. No, no. No, no, no. No, no, no. Por favor. Arriba me dio. ¿Cómo te cubro Marcos ya? ¿Te cubrí Marcos de una manera? Queda atrás, va atrás. Ok, lo pongo maleto. Tengo plan lugar, eh. No. Ferrari. No, lo tapeo si aparece. Tengo tiempo para matarnos a la bomba. Está guardando. Copa estaba en cocina. Blanca, blanca, blanca. Ah, me ha desfrazado. Uy, ¿qué pasó este, Mario? Se equivoco, me parece. Se equivoco, me parece. Está bien. Seguirá a Blanca con tiraste a la mole. No, me está malo. No, me está malo. Saco pippes corriendo 120 FPS todo el long motion. Tengo muy poco, ¿no? 25. Salto y salto. No, no me andas muy mal. Yo también. De fall, de fall. Ahí está una, dentro la pula. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no me andas muy mal. Se abrió. Se abrió de huevo. Se abrió de huevo. De huevo, X. Vamos a cavernas. Sí, estoy clavando. Se puede ser el que tomó rata y está a cavernas. Y le critiaron todo, pobre. Se lo hace. Ya, amigo. Me da pie instantáneamente. Me da pie instantáneamente. Me da pie del contrapique, boludo. Sabía que me iba a poner ahí. Giu, guiu, guiu. Gracias por ver el video.